¿Qué es el desayuno continental? Bueno, el desayuno más o menos, hemos explicado que otras veces, suele ser un desayuno continental a base de pan, cereales y todo eso que solemos traer de casa, leche, cozin lactosa, leche, o sea, bebidas de avena, de arroz y otro tipo de bebidas. Y luego, sobre todo lo que cambia un poco es lo que hacemos reforzado, que es en este caso papilla de avena, que es pues esta es a base de avena, nueces, miel y pasas, arroz en este caso, porque este grupo es lo que consume, y luego tortillas, en este caso son de pavo y queso. Y básicamente la única diferencia es que consumen muchísimas calorías que una persona normal, dado que tienen por delante una dura carrera. Gracias.